Guillermo, bueno, hoy un día distinto a la Monumental, te diste el gusto de patear un gol y hacer un gol adelante de toda la gente. Sí, la verdad que es súper emocionante, todavía estoy temblando de la emoción, estar adentro de la cancha es realmente increíble. Otro sueño más que cumplo acá adentro de la cancha de arriba y la verdad que espectacular y muy agradecido por la invitación de dejarme patear. Así que bueno, por suerte entró, así que contento. Bueno, aparte un tenista con tu trayectoria, me imagino que estás acostumbrado a estar ante nervios, ante público, ¿no? Pero a jugar finales, pero bueno, es distinto, es otra cosa. No, es otra cosa, soy hincha fanático, enfermo de River y tener tanta gente ahí adentro, la verdad que es increíble. Y bueno, me saqué una foto con la tribuna atrás y lo disfruté mucho, así que estaba muy feliz. Y la verdad que no se compara con lo que se vive dentro de una cancha de tenis, lo que está ahí adentro y ver tanta gente, la verdad que increíble. Un festejo especial aparte, ¿no? Como festejaba cuando jugaba, la de Matador Sala, ídolo total, así que me pude sacar el gusto. Bueno, venís siempre con la familia, te vemos siempre. ¿Cómo ves a River ahora que arranca una nueva ilusión en este 2016? No, espectacular, encima con las incorporaciones que se sumaron, motiva muchísimo al hincha. La verdad que, bueno, ya el muñeco ya demostró todo lo que sabe y con la llegada de Alessandro, la verdad que potencia el equipo, que tiene mucha garra, así que esperemos que se repita lo del año pasado y sobre todo que mantengan el mismo nivel y la garra que lo tiene ya este equipo y el comporado que si no juega bien, se sabe que el hincha se queda tranquilo de que van a dejar todo hasta el final y se hace muy difícil ganar la River. Bueno, y por último, contarle a la gente qué se siente hacer un gol acá en el Monumental, contanos. No, es impresionante, te juro que se disfruta más que cualquier otra cosa. Así que estaba bastante un poco nervioso, te digo, los días previos, no sé si llegaba o no llegaba, más que nada, pero bueno, era disfrutar estar ahí entre la gente, estar en el césped, estar en la cancha, el sueño de todo pibe, poder compartir con toda la gente y estar adentro. Creo que a cualquier hincha de River se muele por estar ahí adentro y soy un afortunado de haber tenido la posibilidad de estar ahí adentro. ¿Con ropa de jugador también, completito? No, me vine completo, no, no, aparte no, hay que estar preparado, así que me vine como un nene, con un nene así como está con todos los chiches nuevos. Bueno, muchas gracias Guillermo. Gracias a ustedes.